Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos. Hoy tengo cosas de Primar, de Primor, de Shein, de Aliexpress y creo que ya está. O sea, las cuatro tiendas favoritísimas mías, tanto online como presencial. Así que si no te quieres perder este pedazo de bolsa lleno de cosas que tengo aquí para enseñar, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, como ya os he dicho, voy a sacar... Tengo un paquetito de Shein. Este paquete no es colaboración, esto lo he comprado yo con mi dinerito. Cuando hay colaboración lo digo y cuando no, no. Todo lo que os voy a enseñar hoy es comprado por mí. Tengo cositas, una bolsita de Primor. Tengo cositas de Aliexpress chulísimas. Tengo cositas de Primar, como podéis ver en la bolsa. Y tengo también unos perfumes que os voy a enseñar lo primero. Así que vamos a comenzar. Voy a ir por tiendas, para que no nos hagamos un lío, voy a ir diciendo, ¿esto qué tal tienda? Y lo voy enseñando. Bueno, lo primero que quiero enseñar, que esto si me lo han mandado y estoy encantada, o sea, os lo recomiendo mil por mil y si tenéis que hacer algún regalito, aunque ya es un poquito ajustado, pero para cualquier cumpleaños, para cualquier cosa o para vosotras mismas, me parece una opción perfecta. Y es esta página web de Perfumare. Son perfumes de imitación, equivalencia y permanencia pone. Y bueno, la cajita que viene, viene así, mirad que mona. Ahí lo podéis ver. Y la marca es esta. Lo voy a tener todo linkeado. Si tengo código de descuento, todo lo voy a tener en la cajita de información. Yo me he pedido mis cuatro perfumes que tengo ahora mismo, del momento favorito. Y uno es Black Opium, la Juice Couture, que os iré poniendo fotos por aquí del original para que sepáis cuál es. El Ayam de Cacharel y el Si Pasión de Giorgio Armani, o sea, el del botecito rojo. Y mirad, viene así, me venía así en esta cajita de cartón. Estos cuatro perfumes, os lo voy a enseñar para que veáis el packaging. Todos vienen igual, o sea, todos son... el packaging son iguales los cuatro. Os voy a enseñar uno simplemente para que lo veáis. Por aquí viene el número del perfume y por aquí, por delante de la caja, pues pone la marca. Y pone que es Audi Perfume y trae 100ml, que es bastante grande. Os digo que os lo recomiendo mil por mil porque es que me lo he echado. Aparte, he cogido perfumes que yo ya o he tenido o me encantan. El original como huele y quería saber, pues si la equivalencia se parecía, duraba. Quería probar un poquito todo eso. Y... Nada más echarme lo dije, madre mía, es el original. Y luego es que te duchas, te aguantas todo el día como el perfume... Como el perfume original, vamos. Lo clavan, pero clavado. Y para colmo, esto no es una colonia de imitación al perfume, ni es otro más... Es... Pues eso, que huele igual, igual que el perfume y dura, la durabilidad es la misma. Mirad, el botecito es así, son transparentes. Lleva la pegatina y el taponcito en negro. Y luego trae el dosificador de... Me encanta como huele. O sea, es que no huelen ni más fuertes, ni más débiles. Es que huelen genial. Y luego te duchas, te lavan las manos, que estamos todo el día lavándonos las manos. Te dura todo el día. O sea, increíble, como el original. Y son estos de aquí. Los recomiendo muchísimo por eso, por la durabilidad y lo semejante que es al original. Me gusta muchísimo. Os voy a dejar la página web. También tienen de hombres, perfumes de mujer, de hombres. No sé si de niños, creo que de mujer, de hombres. Y también tienen de estos de varitas para ambientadores de la casa. También tienen quesos. Me gustaría hacer un pedido y probarlos porque... Pues porque... Pues eso, viendo la calidad que tienen y cómo duran, si los de la casa también duran igual. Luego mirad cómo cuidan los detalles. Y es que la cajita, al abrirla... En la pestaña de la caja pone eso. Gracias, disfrútalo. O sea que guardan mucho los detalles. Y el packaging así todo, en cajita de... En marroncito me parece también súper elegante y súper bonito. Y vamos a meternos, ya que estamos con cosas de belleza, de perfume, vamos a... Os voy a enseñar las cositas de Primor. Lo que me cogí... Lo voy a vaciar porque la bolsa es bastante grande. Ahí está. Y por aquí me sale... Esto lo recomiendo muchísimo. Y me cogí dos cajas porque en unos meses las había necesitado. Son parches para los ojos con colágeno y ácido hialurónico. Son estos de aquí, de la marca Joar de Princes. Salen a 2,99 los parches. Y pues eso, trae... Creo que son... ¿Cuántos traen? Dos, cuatro, seis, ocho, diez parches. O sea, me parece súper económico. 10 parches por 2,99. Y hace el efecto cuando tienes ojeras que no has dormido bien. Que tienes bolsas. Te las pones... Si lo puedes tener del frigorífico mucho mejor. Te las pones 15, 20 minutitos. Y te pones el ojo con una buena cara. Que parece que has dormido ocho horas seguidas. Y esto digo que me he comprado dos cajas porque... Dentro de poco, en un mesecito cuando me nazca mi Adriana. Lo voy a necesitar y muy mucho. Porque los primeros seis meses duerme bien poco. Lo sé por experiencia. Y más si le doy el pecho a demanda. Y pues eso. Que lo voy a estar necesitando. Así que yo ya prevenida. Estuve el otro día en Primor. Y me cogí dos cajitas. Y lo recomiendo mucho. Luego me cogí de esta misma marca. De Joar de Princes. Esta brocha que me gustó muchísimo. Este pincel, esta brochita larga. Cuesta 1,99€. Que me parece súper económica. Esperemos que no suelte pelitos. Pero lo que es la calidad. Al tocarla. Me gustó muchísimo. No sé si lo podéis apreciar ahí. No es ni mucho menos. Pelo natural. Pero es muy, muy, muy suave. Textura sedosa. Y para los polvos de la cara. Me gustó mucho. Y pues eso. Lo voy a sacar. Tiene este. Pues esta formita. Es bastante larguita. Y lo que ya os digo. Para los polvitos así de la cara. Me gusta muchísimo. Para polvos sueltos y tal. Y la calidad del pelito. Muy recomendable. Luego otra cosa que siempre me cojo de allí. Y que me va muy bien. Es esta también de Joar de Princes. Es una esponjita. Sale a 2,99€. Es esta de aquí que hace como dos tonos de rosa. Y al mojarla. Se infla bastante. No chupa tanto producto. Y es blandita. Que yo la esponja. Que luego están súper duras. Las tiro directamente. Y no la uso. Porque es que son horribles. Te chupa todo el maquillaje. Y son horribles. Otra cosita que me cogí. Esta es de Little Princess. Es la marca. Y me costó 2,99€. Es un cepillo extra flexible. Cogí el tamaño pequeño. Porque luego había otro como más gigantesco. Y grandes tengo yo. Pero quería uno como más manejable. Y este me gustó mucho porque. Aparte que es de silicona. Que no hace enredos. Para secarte el pelo. Te lo seca bastante rápido con el secador. Si puedo sacarlo. Os lo enseño. Tiene flexibilidad extrema. Que me gusta más todavía. Y es que tiene este sistema. Como podéis apreciar ahí. Las cerdas son así. Y tiene este sistema que. No sé si lo podéis ver. Pero se adapta el pelo al movimiento. Completamente del cepillo. Lo puede adaptar al peinar. Y no da tirones. Y es súper útil. Tengo yo varios de otras marcas. Pero quería probar esta. Y me ha gustado mucho. Para viaje. Para el Neceser. Para ahora. Para el hospital. Cuando me vaya. Me gustan muchísimo. Me gustan muchísimo. El mango es como más textura de silicona. Y las varitas. Te puede secar el pelo con el secador. Te lo seca al doble de rápido. Y cepilla. Pues muy bien. Que yo ya estoy acostumbrada a estos cepillos. Y me gustan muchísimo. Y 2,99. Me parece que está genial de precio. Y para terminar con Primor. Cogí esta colonia. Que me gustó mucho como olía. De gotas frescas. De bebés. Ahí la podéis ver. Y esta tiene un precio. De 1,99. En Primor. Y me gustó mucho. Lo que es. El tamaño del botecito. Pues para llevarlo en el Neceser. O luego en el bolso del carrito. Para mi bebé. Pues me gustó mucho. Dice que es agua de colonia. Concentrada. Suave y duradera. Baja en alcohol. Que no es bueno. Pues a ver. Recién nacido no le voy a echar nada. Pero cuando ya tenga unos meses. Pues sí. Para llevarla en el bolso. Y eso. Ideal para el pequeño de la casa. Y perfecta para su hermanito y mamá. O sea que esto huele divinamente. Para todos. Me gusta mucho. No es la típica de Nenuco Nenuco. Es gotas frescas. Baby. Y 1,99. En Primor también lo tenéis. En Shein. ¿Qué pedí? Tengo esta bolsita de aquí. Es que. Pues. He pedido cosas un poco random. Un poco. Raritas. Y variaditas. Lo voy a sacar todo. Y os lo voy a estar enseñando. Hay cosas que funcionan. Y hay cosas que no funcionan tan bien. Y también os lo voy a decir. A ver. Y cosas originales. Y que me parecían. Pues son muy originales. Este pedido. Como ya os he dicho. Lo he hecho yo. No es en colaboración. Y pedí varias cositas. Una de ellas. Bueno. Mirad. Cuando pedís vosotras por vuestra cuenta. Yo como siempre. Es que me lo mandan. Pues te vienen los papelitos. Por si luego tienes que. Que devolver algo. O lo que sea. En la misma bolsa. Pegándoselo. Pues lo devuelve fácilmente. Creo que la primera devolución en Shein. Es gratuita. Y luego pues la siguiente. Ya si te las cobran. Pero la primera es gratuita. Lo primero que me sale por aquí. Que ya lo he sacado. Es un Necessaire. Botiquín. Y me gustó mucho por el tamaño que tiene. Mirad que bonito es. Es en rosa. Súper económico. Me salió de euro y algo. Rosa y gris. Y mirad este ya lo tengo yo relleno. O sea viene nada más el Necessaire. Y yo ya lo tengo relleno. Y me parece muy útil. Porque tengo un botiquín más grande. Pero este me parece muy útil. Para llevarlo en cualquier bolso. Para el fin de semana. Para llevártelo en cualquier bolsito. Lo he hecha. Ya no tanto por la bebé. Sino por mi niña de 3 años y pico. Que cuando no se cae. Se echa la rodilla abajo. Y cuando no he hecho. Cuando no le pasa al otro. Cuando no le pica a un bicho. Y mirad pues tengo ahí. Todas las cositas. Las tijeritas. Las lágrimas artificiales. Tiritas. Luego trae este compartimento. Que aquí lo que he echado. Es pastillas un poco. De todas las pastillas. Ibuprofeno. Esto es para los adultos. Ibuprofeno. Lo que sea. También he echado unos cuantos. No sé si se aprecia ahí. Chupa chup. Porque cuando. Mi niña. O cualquier niño. Mi sobrino. El que sea que le haga falta. Se ha echado la rodilla abajo. Pues siempre suelen estar llorando. Entonces pues. El premio. Mira que te voy a dar un chupa chup. Y mientras eso lo cura. Y así no lloran tanto. Y se les pasa el sufrimiento más rápido. Así que tengo ahí tres chupas chupas. Cuando pasa algo de eso. Pues. Como que entretenerlo un poquito. Y luego. ¿Qué es lo que tengo aquí? Mirad que. El tamaño es muy chiquitito. Pero te cabe de todo. Tengo el apiretal. Que es imprescindible. Para todas las mamis. Luego tengo el armidol este. Bueno. Este es de la marca de Mercadona. El catapum. Que para los golpes. Cuando echan anda. Y se estrellan con todo. También viene genial. Para los golpes. Luego. En el fondo he puesto gasa. Aquí tengo también cristalmina. De la farmacia. Que viene genial. Para las heridas abiertas. Desinfectar. Es lo mejor. Y. También tengo. Este gel limpiador de manos. El gel. Higienizante de manos. Que ahora nos tenemos que echar todo el mundo. Pues. Cuando va a tocar una herida. O va. A curar algo. Pues lo primero que hace. Es desinfectarte las manos. Antes de. De tocar nada. Y. Y ya está. Y aquí es lo que tengo. De necesidad de emergencia. Tengo un poquito de todo. Para si le da fiebre a la niña. Para si se hace alguna herida abierta. Para si tiene un chichón. Un poquito para los adultos. Pastillas. Y luego tijeritas. Vendas. Apósitos. Y lágrimas artificiales. O sea. Que tengo un poquito de todo. Mirad que. Esto lo recomiendo mucho. Por el tamaño que tiene. Aparte de que es monísimo. En rosa. Con tu. Cruz aquí de. De botiquín. Y me pareció muy mono. Y lo pedí. Y estoy muy contenta con esto. Luego otra cosita que pedí. Es. Estos ganchos. Que como podéis ver. Pues esto. Lo metes en el armario. Pues todos los armarios. Suelen tener. Valdas. O. O. Estanterías. Entonces tú lo enganchas. Y me gusta mucho para colgantes. Para diademas. Este se lo voy a poner en la habitación de las niñas. En su armario. Para colgar. Las felpitas de la bebé. Pues creo que se lo voy a poner. Pues eso. Para las felpitas de. De la bebé. Que la. Que las tenga ahí todas colgadas. Y elegirla. Cuando le elija el traje. Elegir la felpa. Y me parece muy útil. Aunque sirve para colgar. Cualquier cosa. Para la cocina. Para cualquier lado. Esto lo metes. Como ya he dicho. En la balda. Y se te queda por abajo. Todos los ganchitos. Esto valía un euro y pico. Súper económico. Y me parece interesante enseñarlo. Luego. Cogí otra cosa que es muy útil. Mirad que pequeñito el paquete. Pero me parece súper útil. Y son estos. Estas gomitas. El pack trae tres. Y son. Estas gomitas en rosa. Las tenéis en más colores. Uy no. Trae más. O sea. Creía que eran dos en uno. Y esto es para. Recoger los cables. Cuando el cable tiene. Mucho cable. Que yo con los. Las cargaría. Las baterías de los móviles. Para cargar las cámaras de fotos. Para la batería externa. Tengo un chorro de cables. Entonces para no tener el rollo de cable. Por detrás del ordenador. Increíble. Pues tú los vas. Lo haces como. Pues eso. Lo enrollas. Y esto lo cierra aquí. Con su botoncito. Y es un recogedor de cables. Para tenerlo ordenado. Y entonces. Pues vienen dos. Y dos cuatro. Y esto sale también un euro. Y algo dos euros. Y me parece muy útil. Y muy interesante. Es de silicona. Y habían varios colores. Y por ese precio. Digo pues voy a tener los cables. Un poquito más ordenados. Porque desde luego es una locura. Así que eso también lo recomiendo mucho. Luego. ¿Qué pedís? Esto venía. Un pack de. De tres. De tres turbantes. Esto es para la bebé. Cuando esté un poquito más grande. Los turbantes estos me encantan. Y los colores que me han llegado. Me gustan mucho. Esto creo que salía a cinco euros y algo. Dejaré todos los links de las cositas. Intentaré buscarlo. Y los dejaré en la cajita de información. Mirad que mono. Este en amarillo mostaza. Esto es para la cabeza. Este en amarillito mostaza. Venían los tres en un pack. Este tono en crudito crema. Y este en un rosa melocotón. Me encantan los tres. Son preciosos. Y esto con los trajecillos estos que le pone. Me parece monísimo. Para quien le guste. A mí me gusta. Y me encanta ponerle los totos y los moños grandes en la cabeza. De siempre. Yo siempre he querido tener niñas para ponerle muchos totos y muchos moños en la cabeza. Y me gustan muchísimo los tres turbantitos por cinco euros y algo. Creo que está genial de precio. Así que esto me gustó muchísimo. ¿Qué más cosas os enseño? Ahora creo que os voy a enseñar un poquito las cosas feis. Porque no me ha hecho mucha gracia ni más. Esto valía tres euros y algo. No es que sea muy caro. Y es un difusor para los rizos universal. Esto es de silicona. Esto encaja a cualquier secador. Y por aquí es de plastiquito negro. Pues eso. Para hacer el efecto de difusor. Pero, como ya podéis ver. El efecto difusor que... Como que se pliega muy fácil. O sea que no sirve mucho. No lo recomiendo mucho. Porque no me ha hecho mucha gracia. ¿Vale? 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 Como mucha utilidad buena esto. No me ha llamado mucho la atención. Creo que tiene sus fallos. Así que esto de silicona. Pues no lo recomiendo mucho. Lo compré por tener alguno. Porque no tenía ninguno. Y esto lo vi en un vídeo de estos que salen haciéndose peinado y cosas. Vídeos virales de estos de Instagram o de Facebook. No sé por dónde lo vi. Lo hacían con una botella de plástico. Y diréis. ¿Esto qué es, Elena? ¿Esto qué es? Pues esto es una boquilla de silicona que también la metes en el secador. Y esto es un tubo. O sea, aquí digamos que estuviera el secador echando el chorro de aire caliente. Y esto se supone que es para coger mechoncitos de pelo. Pues eso, que tú te metes tu mechón de pelo por el tubito. Y esto, al echar aquí el aire caliente, el pelo empieza a dar vuelta, da vuelta, da vuelta. Porque esto es un cono. Empieza a dar vuelta y te hace, se supone, el tirabuzón. Y te queda el rizo ahí súper espectacular, súper bonito. En teoría, que yo lo he probado y a mí lo que me hace es enredarme el pelo y no me hace ni un misero tirabuzón, ni un misero. Nada, también lo he probado con el pelo seco. No sé si tendrá que ser con el pelo húmedo. Pero vamos, que a mí mucha gracia no me ha hecho. Ni muy rápido que lo haga, tampoco es que sea. También vale 2€ y algo. Quise probarlo, pero esto es un poco fail. O que no sé yo utilizarlo, tendré que mirar mejor a ver cómo se utiliza. O que no da mucho resultado. Así que de momento, cuando lo pruebe más y vea si de verdad funciona, a lo mejor luego aparezco en un vídeo. Pues sí, es chulísimo, ya he aprendido a utilizarlo. Pero de momento, fail total. Así que eso no lo recomiendo. Y eso es de Shein. Y ya hemos terminado con Shein. Os voy a enseñar las 4 cositas que me han llegado de Aliexpress, que son puro amor. Casi todo es para la bebé. Y ya os enseño también las cositas que tengo de primar. Que lo voy a dejar para el final. Bueno, en Aliexpress me han llegado cositas para la bebé. Porque pedí cositas pues eso. Mirad, esto de aquí es monísimo. Es con estampado de flores, que me parece chulísimo. Y es para llevarlo en el bolso del carro o donde vaya a llevar las cositas. Es de plástico y se abre como una bolsita de estas de... Pues del congelado o de así. Tú metes ahí tu paquete de toallitas. Lo cierras, lleva su agarre. Y aquí lleva la tapa para sacar la toallita. O sea, es como un embellecedor del paquete de toallitas. Me parece monísimo. Con este estampaito de flores. Como muy vintage y muy pijito. Y me gusta mucho pues para el bolso del carro. No llevar el típico paquetito azul de dodó. Y llevarlo muy mono aquí en tu funda. Me gustó mucho y esto me costó creo que menos de un euro. Que también voy a dejarlo en link. Lo voy a intentar buscar. Y lo voy a dejar en la cajita de información por si algo os gusta. Que no os volváis locos buscándolo. Luego esto se me costó 4 euros y algo. Y es una funda que también tiene un estampado muy bonito de flores. Así como vintage. Para el cambiador de la bebé. Lo pedí también por Aliexpress. Es todo de algodón. La tela es bastante buena. Y es pues como podéis ver parece como si fuese la funda de una sábana. Pero es para el cambiador de... Pues el cambiador de los pañales. Para que cuando se ensucie o lo que sea pues lo quita. He pedido dos o tres. Este me llegó súper rápido. Y los otros no me han llegado todavía. Están tardando más. Pero este me llegó en menos de una semana. Se ve que esto lo tenían más aquí en Europa o algo. Porque me llegó súper rápido. El tejido es bastante bueno. Y muy suavito. Y es pues eso. Es una funda para el cambiador de... Pues donde le cambia el cambiador de pañales. Donde le cambia el pañal a la vez. Así que esto lo he instalado. Y tienen funda de recambio. Y va... Y va... Cambiando rápidamente y fácil. Luego pedí esto que... Me equivoqué porque pensaba pedir dos. Aunque me va a venir bien tener uno. Pero bueno. Porque lo coges por unidad. Esto también valía un euro o menos de un euro. Y es para el carro. Es negro. Es como un agarre para la... Pues para el manillar. Y trae un mosquetón para enganchar bolsas. Cuando vas de compra a cualquier tienda. Que luego al final el carro acaba lleno de bolsas. Pues... Como mi carro es de barra. Porque cuando son carros de silla. Pues le pueden enganchar las cosas en la asa. Pero cuando es de barra. Pues necesita estos ganchitos. Para coger las bolsas. Y está genial. De... Pues eso de calidad. Es bastante bueno. Pero que yo pensaba que traía dos. Y trae uno. O sea que tienes que pedir por unidad. Que no viene en paz de dos. Para que lo tengáis en cuenta. Que no sé si me pediré el otro por tener los dos. Y si no uno. Que para enganchar bolsas en un lado. Tampoco creo que necesite más. Y luego. Le cogí esto que es para... Le estoy haciendo. O le pienso hacer. Un gimnasio de madera. Todo súper bonito. Y se lo estoy haciendo yo. Y pedí estos... Uff. Trae cuatro. Estos... Pues colgantitos. Para que se entretengan. Para que los toque. Trae cascabeles. Es todo en tonos naturales. En maderita. Tela tejida. Unas hojitas. La verdad es que son bastante bonitos. Y es para colgárselos. Con su gimnasio. Y que o los toque. O que los vea. O que los mire. Y me gustó muchísimo. Esto sí sale un poco más caro. En torno a los... 12 o 14 euros. Y... Pero me parece súper súper bonito. Esta es una hojita así de... La costilla de Adán en madera. Pues para que lo vea. Lo toque. Tenga musiquita. También lo puede utilizar para hacer un carrusel de estos que se le ponen en la cuna. Redondito. Pero yo lo voy a hacer en estilo gimnasio. Que ya me compra la madera y todo. Para cuando esté un poquito centrada en la casa nueva y ya haya dado aluito. Porque como los gimnasios se utilizan a partir de los tres meses, cuatro meses. Pues me da tiempo a hacérselo todavía. Y ya le tengo los ganchos cogidos. Eso de Aliexpress. Y ya para finalizar. Primar. Las cuatro cositas que tengo de primar. Primero que todo. Os enseño las bolsas estas. Son súper fuertes. Valen 2,50. Y traen cremallera. Con estas bolsas me estoy haciendo señores yo mi mudanza. Que si os enfocara ahora mismo la parte de abajo del suelo. Está llena de bolsas de estas. Con estas bolsas vacío los armarios, las toallas, las sábanas, las coches, las fundas nórdicas. Para todo. Me lo llevo a la casa nueva. Y me la vuelvo a traer vacía. Y así estoy haciendo mudanzas. Todos los días que voy para allá. Pues me llevo 3, 4 bolsas. 3, 4 bolsas. 3, 4 bolsas. Y así es como me estoy llevando las cosas de este piso a la casa nueva. Y son bastante, bastante resistentes. Y por 2,50 me parece que están genial. Luego que voy a hacer con todas estas bolsas que tengo. Pues para los artillos de los armarios. Pues guardar mantas. La ropa del cambio de verano-invierno. O las mantas. O las fundas nórdicas. O las cosas que no vaya a tocar de una temporada a otra. Lo metes aquí todo bien dobladito. Bien limpio. Le echas sus bolsitas para que huela bien. Lo cierras con tu cremallera. Lo tienes en el altillo del armario. Si quieres por el costado le pones el nombre. Sábanas, toallas de invierno, fundas nórdicas. Y lo tienes súper bien organizado. Y estas bolsas pues las voy a utilizar luego para eso. Pero sirven para todo. Y os voy a enseñar todas las cositas que me cogí en primar. Que me están salvando la vida. Lo primero que ya he dicho es que cogí 4 o 5 bolsas de estas de 2,50. Luego que me cogí calcetines calentitos para estar aquí en la casa. Estos de aquí, el pad de 2. Y salen a 3 euros. Unos son rositas y los otros son gris. Y la textura es increíblemente gustosa. Para estar en el sofá y ver una película. Y tener los pies calentitos. Yo para dormir no me pongo estos calcetines. Porque me agobia muchísimo. No soy de pijamas gordas y de calcetines. Ni de bufandas gordas. Me agobia mucho. Pero para estar en la casa mientras veo una película. O mientras estoy en el ordenador editando. Esto me viene que ni pintado. Luego otros calcetines que me parecen puro amor. Y estos me encantan. Para las típicas botas que se llevan ahora en negrito. En el color que sea. Que se te vea el calcetín. Porque me parece un calcetín joya. Trae dos pares y sale a 3,50. Son estos de aquí. Este es en gris. Que mirad que perlas más bonitas. Y luego están los otros en tono crudo o crema. Que son básicos normales. Pero los grises que me enamoraron. Y por 3,50 venía el pack de los dos. Y me gustaron tanto que me los traje. Porque me parecen súper originales y súper chulos. Para eso. Para que te pongas el botín. Y se te vea el calcetín por arribita de la bota. Y tus leggings negros. Me parece monísimo. Y luego otra cosa que me he cogido. Y me está salvando ya este último mes del embarazo. Porque es que literal me está salvando la vida para vestirme. Porque tengo cardigan abrigado encima. Rebequitas gordas. Pero lo que es de camiseta me está salvando mucho. Son estas que son bastante baratitas de primar. Esta es en negro. La talla M. Por la barriga. Y salen a 4 euros. Esta sale a 4 euros. Me la he cogido en negro. Me la he cogido esta en blanco. Lo mismo creo que vale lo mismo 4 euros. En blanquito. Me la he cogido esta en gris de rayitas. Con blanco. Que también es monísima. Y me la he cogido en blanca. Con las rayitas negras. O azul marino. No sé de qué color es. Creo que son negras. Que también son chulísimas. Con tu... La camiseta básica sí. El pantalón de premamá. Y tu convert. Y va genial. Un look súper cómodo. Para ya este último mes. Que tengo una barriga increíble. Y que estoy súper agotada. Y me duele hasta las pestañas. Porque la verdad. El último mes se te hace eterno. Yo creo que ya lo pasas tan mal. Para que no te dé miedo. Y al party. Y digas. Venga que quiero ir ya. A sortar el niño. A sortar la niña. Porque no puedo más con mi vida. Y esta me la he cogido al contrario. Negra. Con las rayitas blancas. Son súper económicas. Y esto es lo que me va a salvar a mí. Este último mesecito de embarazo. Cuando ya tengo la barriga súper grande. Y los calcetincitos. No enseño más nada. Porque con mi barriga de ocho meses y medio. No me puedo comprar más nada en privada. Nada más que básica. Y calcetines. Y si quiero un pijama o un SS. Es que no me puedo comprar otra cosa en privada. Así que ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Os doy las gracias. Lo primero. Por haber estado este 2020 conmigo. Que hemos crecido muchísimo. Que me habéis apoyado muchísimo. Y que os quiero mucho. Muchísimo. Que me habéis acompañado. En mi odisea. De vender la casa. De tirarnos un año. En un mini piso. De pasar una pandemia. De un encerramiento. Y luego en la búsqueda de la nueva casa. Que sé que muchas babéis. Alegra muchísimo con nosotros. ¡Chao!